Acusados de vender combustible robado, un hombre y una mujer fueron detenidos por policías capitalinos en 16 de febrero y Magueyes, colonia Tlacoyaque, en Álvaro Obregón. La pareja estaba en posesión de ocho recipientes que contenían en total 80 litros de gasolina. Para evitar ser infraccionada, una conductora huyó de policías que le marcaron el alto cuando circulaba en el carril del Metrobús, en la colonia Juárez de Cuauhtémoc, lo que desató una persecución. El incidente inició la noche del martes en Niños Héroes y terminó en Avenida Chapultepec, donde las tres ocupantes del vehículo intentaron evitar que una grúa se lo llevara, pero al final los agentes sancionaron a la conductora. El chofer de un vehículo Datsun, que circulaba con exceso de velocidad en el carril confinado del Metrobús, chocó la madrugada de este miércoles contra la estación Hamburgo de Avenida Insurgentes, Colonia Juárez, en Cuauhtémoc, tras lo cual bajó del vehículo y escapó. Durante la madrugada de este miércoles, ladrones robaron las llantas de un automóvil Mazda estacionado en la calle de Petén, Colonia Vertis Narvarte, en Benito Juárez. Al salir por la mañana, el propietario se percató del hurto y lo reportó a la policía.